El sector comercial de Tuxtepec sufrió grandes pérdidas por la suspensión del servicio urbano y por la manifestación que hizo la Sección 22, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Cornelio Parramontor. Mira, el comercio sufre de pérdidas, cuando se bloquea completamente la ciudad, sufre pérdidas millonarias ya que se paraliza completamente el sector. Nosotros seguimos pagando luz, seguimos pagando teléfonos, seguimos pagando empleados, mano de obra, seguro social, no se detiene, estos gastos siempre son fijos, renta también. Nadie nos dice, oye, hoy no tuvieron ventas, no le vamos a cobrar un día de renta o el seguro social no nos condona ese día, no. Las pérdidas alcanzan el 50% de las ganancias netas brutas que se ejercen en el comercio y sí, son varios millones de pesos los que están en juego cada vez que se paraliza la ciudad y eso nosotros, pues nadie nos, nadie voltea a vernos y nadie nos dice, ok, no hay problema, se los vamos a reponer o algo, no. Son pérdidas que jamás volvemos a ver y que pues el sector comercial lo sufre cada vez que alguien decide cerrar la ciudad. Asimismo señaló que cuando hay una manifestación, los comerciantes no tienen los ingresos que habitualmente registran y por el contrario, el cobro de la energía eléctrica, la renta y el pago de la nómina no se les condona por las movilizaciones. Es por ello que buscarán tener una reunión con el magisterio para que realicen sus manifestaciones de otra forma. Mira, vamos a buscar el acercamiento con la sección 22. Sentimos que también son, también entre ellos hay muchos comerciantes. No es la forma bloquear tu CPEC, yo siento que no es la forma. Tenemos que considerar eso y tratar de resolverlo de una manera pues más diplomática quizás o ejerciendo la fuerza en otros lados, pero no es paralizando la ciudad como se va a lograr un bien común. Sí, queremos sentarnos también con ellos. Hay reitero nuevamente, o sea, hay muchos de ellos que pertenecen al sector comercial, varios maestros, y queremos sentarnos, dialogar con ellos cuál sería la manera en la que no nos perjudiquemos y que los podamos apoyar nosotros para que resuelvan lo más pronto posible esta situación. Y es que este martes la sección 22 bloqueó el boulevard Benito Juárez a la altura de la glorita Flor de Piña para exigir a los transportistas que continúen dando el descuento a los estudiantes del nivel básico y medio superior y para evitar una medida en su contra, los concesionarios decidieron suspender el servicio en toda la ciudad. Parramontor dijo que respeta la postura del magisterio y de los transportistas, pues con el aumento de las gasolinas los concesionarios ven reducidos sus ingresos, mientras que los profesores se movilizaron en respaldo de sus estudiantes y padres de familia. Por lo que hizo el llamado a ambas partes y a las autoridades estatales que se atiendan a estos temas y evitar movilizaciones que afecten al sector comercial. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.